Tenemos el índice germano a las puertas de los máximos históricos. Este índice tiene además la peculiaridad, como debería ocurrir con todos, de ser un índice total return o lo que es lo mismo que recoge los dividendos que se reparten a lo largo del tiempo. Y este se encuentra en este momento a poco más de un 2% de los máximos históricos que marcó el 23 de enero de 2018 los 13.597 puntos. Además, dichos máximos se corresponden con la parte alta del canal alcista por el que se está desplazando el precio desde hace un año, desde el origen del último impulso alcista en diciembre de 2018. De que podamos concluir con facilidad que la zona de resistencia de los aproximadamente 13.600 puntos pueden actuar de freno para el índice de la locomotora europea en términos de muy corto plazo. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en el último mínimo creciente, los 12.886 puntos. Gracias. 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 Gracias.